¡Hey! ¿Qué onda muchachos? Chicos, he roto mi propio récord de kill jugando solo versus escuadra en mapas grandes, me he hecho 28 kills y sobre todo me quedo bastante emocionado porque la gran mayoría y por decir el 90% han sido reales, así que aquí les dejo el gameplay, ojalá les guste, salió bastante, bastante divertido. ¿Qué onda de coño la madre? Cada vez que grabo, cada vez que pongo grabar partida, me pongo nervioso y bueno, caímos mal, pero bueno, vamos a buscar algo de arma por aquí antes que nos aparquen a nosotros. Ok, bueno. A nada muchachos, bueno, ya tenemos cargada la DRH ya. ¡Oh my god! Esta sí me va a servir. Pasos, pasos. Están acá arriba creo. Están acá abajo. ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, Mr. Pencil! Mr. Pencil, 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 así se pronuncia en inglés. Mr. Lapicero. Señor Lapicero, acaba de morir. Mi primera baja la acabamos de hacer de una manera un poco, un poco casual. Bueno, hay un montón, creo que hay como que dos escuadras creo aquí arriba, así que vamos a buscarlas. ¿Sabes qué? Necesito un subfusil bueno, un subfusil con mayor cadencia. La KSP es buena. Si te pega bien la ráfaga en el cuerpo a corta distancia, te manda para el free, claramente, pero bueno, vamos a ponernos esta MX-9. A nada muchachos, no es lo que era hace un tiempo, pero bueno, ahí le damos. Ahí le damos. Vamos a... Ajá. Se aventó uno. Se aventó uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Aparcado. ¡Uy! Acá hay otro. Ahí está su marido. ¡Listo, señores, señores! Ya tenemos dos bajas. Este men... No, este men se va a tirar. Este men se va a tirar. No, no bajo. No bajo porque sí. ¡Uy! ¡Men! ¿En qué momento apareció? Pero bueno, listo. Ya. Este men de abajo todavía creo que... Fácil lo están reviviendo. Hay que tener cuidado ahí porque bajar... ¡Mmm! Peligro, peligro y no queremos... No queremos pasar esto. Por cierto, chicos, eh... Yo lo vengo diciendo como cuatro veces... ¿What? Me cambio acá la PPSH. Ok. Lo vengo diciendo como cuatro veces, solamente que las partidas que grabo salen mal. Pero síganme en mi Twitch, muchachos. Por favor, me encuentran como el ven oficial. Ok. Podemos estar haciendo directillos por allá. También en YouTube, eh. También en YouTube. Pero síganme si no me siguen. Por favor. Eh... ¿Dónde están estos men? Fácil. Están acá arriba. ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Ya lo vi! ¡Uy! ¡Buenísimo! La PP... Espera, espera. Lo vi, lo vi, lo vi. Estaba al fondo. Oye, la PPSH me encanta. Me encanta porque... Su cargador es lo que le hace superior, inclusive, a muchas otras buenos fusiles también. Espera, te quiero... ¿Cómo se saca este menú de acá? Ya, ahora sí. No, que se me ha puesto así, pero bueno, ya. Ok, vamos cinco kills, muchachos. No está mal. Primera vez que me está yendo bien. O sea, no primera vez, pero digamos que... Obviamente yo no subo partidas donde muero casi al final. Porque te imaginas, las casi victorias, no sé, me tienen un mal sabor. Prefiero poner victorias absolutas. ¡Uy, shit! Vi a alguien arriba. Y por lo general, cuesta un poco más en mi rango y jugar solo versus cuadra siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, soy un hombre de Alcatraz, así que no me debería sentir tan, tan nervioso. Me gusta el frenetismo. Y cuando no hay, me preocupo porque siento que se están armando hasta los dientes los enemigos y la vaina es matarlos antes. La vaina es matarlos mientras menos protegidos estén. Está abajo, men. Está abajo, está abajo. Está abajo. Te siento. Siento tu temor, bandido. ¡Uy! ¡Uy, qué buen! ¡Qué buena coincidencia! Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ah, voy a bajar. Perfecto. No, 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 no. Primero tú, campeón. Primero tú. ¡Uy! ¡Uy, qué buenísimo, Gabriel! Lo siento. Oye, no. Oye, purito real le estamos matando, ¿eh? Oye, me gusta, me gusta. Oigan, si les gustan mucho los gameplays pueden decirme y les subo gameplays, ¿eh? Nos salen partidas súper buenas también y de paso pues pueden por ahí aprender mi técnica porque no digo que es la mejor técnica, pero sí mi técnica de combate. Recuerden que yo soy más fusil subfusil. No soy escopetero. De hecho, a veces me salen súper buenas partidas. Me voy a alargar de una vez. Y a veces, pues no. A veces me salen partidas súper caca con escopete y digo, no, mejor no. Nada, no, 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 no. Me atraqué. Ahora no, espérate. Y ahora sí. Así que, muchachos, si les gusta este contenido, si les entretiene, por aquí acompaño sus almuerzos, sus cenas durante mis gameplays, pues avisen y acá le damos, ¿eh? Vamos a sacar acá. No, no hay nada, no hay ni cargador. Uy, por aquí pelea. Por ahí pelea. Uy, me están matando el... Me están bajando el helicóptero, creo. No sé si son bots esos, men. O no sé, men, ya. Lo que Dios quiera. Largamos en el helicorato y vamos a buscarlo. Yo creo que son bots. Porque no hubieran destruido más rápido mi... Y no, ni siquiera lo han tocado. No, no, no. No han sido reales. Miento, ¿dónde está? Y uno... Ahí está. Listo. Este sí era bot. Aparcado. Este es otro bot, creo. No. No, no era bot. Ese hijo de fruta no era bot. Lo siento, amigo, pero me asustaste, ¿eh? Por un momento te confundí. Listo. ¿Ya nueve kills? Perro, andamos con todo, ¿eh? Para mí que esta es la buena, muchachos. Para mí que esta es la buena. Ya luego de tantas partidas fallidas... Porque sí, muchachos. Todos tenemos partidas fallidas. No es fácil a veces ganar. A veces tú puedes matar a uno o dos. Te deja con poca vida. Viene el tercero. Sin hacer nada, te mato. Entonces, pues... El chiste es traerles, pues, contenido un poquito más trabajado, pues, digamos. Vámonos para la caja verde que está allá al fondo. Antes que la atrape otro. No sé si estoy solo en el aire. Me pareció haber visto un helicóptero más yendo al rumbo. Así que, pues, bueno. Vamos a ver. Sí, no te digo. Ahí está. Ahí está el helicóptero. Y hay más reales. De hecho, está el paraguayo, el alquiler. Pero están matando bots. Así que, pues, están quedando los mejores para el final. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a buscar. Bla, bla, bla. Plataforma. Acer, a ver, acer, a ver. Plataforma. ¿No tenemos la mejora? Sí. Solamente es cuestión de ir aquí a la caja verde. Y ya estamos. Ya saben, otra cosita. Si quieres que juegue con algún youtuber que sea tu favorito. También déjame comentarios con qué youtuber quisieras que haga una colaboración de Battle Royale. Así de chill, de chill, pues, de chill. ¿Ok? Puedo jugar en cualquier momento con los chicos del Parnaso. Así que con ellos tengo, pues, Herrido, Hisoka, Luise, Faster, Toffer. Creo que Cañito está de vacaciones. Creo que con él no. O con el que ustedes quieran. Pero sí, tendrían que decirle a él también. Y si quiere, pues, que me escriba, ¿no? Que me escriba y le damos. No hay ningún problema. No hay ningún problema, muchachos. Vamos a buscar a ver acá en esta mansión. A ver si es que hay. A la fuck, qué tan salto. No, no, creo que no. Acá no hay. Vámonos. Vámonos. Fuimos. Pero vámonos para una mejor zona. Porque acá... Si la zona se cierra... No, no se cerró acá. Si la zona se cierra acá es muy bueno para mí con el ninja porque nadie te escucha. Puedes subirte y toda la onda. Pero no. Se va a cerrar en Pampa, al parecer, muchachos. Y para un ninja estar en Pampa es complicado. Vamos a seguir... Ah, men. ¿Por qué? No me gusta que se hiere este men cada vez que cae del escopete, iba a decir, del snowboard. Pero bueno, vamos a ver si acá hay gente queriendo lootear esta cajita. Por lo general hay. Siempre se adelantan, pero no. Uy, quedan casi la mitad de jugadores. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no hay nada. Mejor agarro arma rápidamente. Sacamos al láser. A mi M4, querido. Oye, siempre estoy con esta vaina que se... Ah, sí, pues. Cuando agarras ese es como... Cuando jugaban Rakion mucho. ¿Han jugado Rakion alguna vez en sus vidas? Bueno, es un juego de Softniks que fue muy popular hace ya como 10 años atrás. Men, qué viejo me siento. Cuando tú mejorabas tus vestimentas como casco, hombreras, de los brazos, pechera, te brillaba. Te brillaba amarillo, azul, rojo, dependiendo del nivel. Se siente algo parecido tener esta como que mejor apuesta. Vamos a ver. En el agua siempre suelen estar los camperos. Me han matado muchas veces en el agua. Como que te estaban esperando, caías en un drop y te mueren. O sea, te matan, perdón. Entonces, no sé. Vamos a sacar acá la Fennec porque hoy por hoy siento que es una buena combinación. Puede ser Fennec o Mach 10, muchachos. Así como puse el video mi mejor pack. Bueno, M4, AK-47 o Fennec o Mach 10 para los que les gusta el subfusil, ¿no? Pueden jugar también algunos con otras armas parecidas, pero para mí, en mi modo de juego, yo siempre digo, chicos, pueden basarse de mis gustos, pero la idea es que ustedes también creen. Acá están estos menes. Acaban de llegar. Acaban de llegar. Y hazte cuenta que es una escuadra, ¿eh? Concentración, por favor. Vene, concéntrate. No queremos que esto sea un borra-gameplay. ¡Uy! Ya me vio. Ya me vio, pero lo voy a sorprender. ¡Oh, maravijos! ¡Oh, Osvaldo! Lo siento, pero te sorprendí. No te esperaba. Vamos a romper su vaina esta de aquí. Este va a volar. Va a volar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenísimo! Quebrado. Vamos dos. Pero falta más. Creo que ahí viene el tercero. Matamos al alquiler. Rompemos esta vaina. Y ahí está el tercero. Pero no, este es bot, creo. A ver. No, no es bot. No, si es bot. Brie Guy. Creo que es bot. O no sé, muchachos. Ya vamos. Tenemos 12 kills. Y faltan todavía bastantes. Y ahí vienen más. Vienen más. Pero hay que curarnos primero. Hay que tirarnos al piso. Porque si no, muchachos. No quiero borrar gameplay. Y me está yendo bien. Me está yendo bien. Y no quiero borrar gameplay. Qué aburrido es. O qué desilusionante sería hacer una buena partida y que te mate un bot. Con ballesta de cabeza todavía. O sea, terrible. A ver. ¿Dónde está el loot? Porque las placas... Uy, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ese me viene por placas. Ese me vino por sus... No importa. No importa. Que se las lleve, muchachos. ¿Quién dijo miedo? Que se las lleve. ¿Dónde está? Tú tenías las placas, men. Tú tenías las placas. Listo. Hay que dejar siempre una azul o dos o tres o cuatro. Te ayudan a mejorar tu vida sin tanta demora. Ok. Bueno. No sé si irme en carro o vamos a pie nomás. Vamos a pie. Porque pues al ser solo ir en carro como que no sé. Siento que me pongo muy al descubierto. No sé qué opinen ustedes. Se paramos. Ahí viene otro. No. Es otro equipo. Este men... Se fue por allá. No, ni al caso. Vámonos nomás. Vámonos nomás creo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a esperar un rato por acá. Se cierra la zona y decidimos a dónde irnos para saber. ¿Vale? Uy. Uy, 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 uy. Hay alguien arriba, hay alguien arriba. Puta, ¿cómo subo? Ah, tengo gancho. No, no, no. Bien. Ahí está, ahí está. Ah, el men no se lo esperó. No se lo esperó. Bien. Bien, 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 buena. Era un real. Uy. ¡Dime, hay otro acá! Espérame, espérame. Uy. Buenísimo. Al killer otra vez. Uy. ¡Buenísimo! Matamos a Osvaldo y a su... Ya, con esto ya murieron. Con esto ya murieron ya. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Ya murieron. Dios mío, 15 kills. Solo versus squadron. Todavía faltan un montón. Vamos bien, eh. Por favor, que no sea borrar gameplay porque luego sí me sentiría muy troste. Bueno, vamos a ver. No, no, no. Ya vámonos, creo. Porque ya ir a buscarlo ya sería muy tonto ya de nuestra parte. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos. Oye, pero no se están encontrando los reales, eh. Mira, ¿ves? Este men está matando puros, puritos, puritos bots. Van a quedar reales al final, muchachos, eh. Va a estar complicado, pero ahí. ¿Quién dijo miedo, muchachos? ¿Quién dijo miedo? Nada, ahí con Dios, con Cristo. Con Cristo Rey y todo se puede. Vámonos. Vamos a buscar. Vamos a la cajita, pues. Vamos a la cajita. Vámonos para la caja. Uy, ahí viene otro equipo. No, hombre, no te digo. Hay que romper ese helicóptero. Ah, no, se fue. Se fue el helicóptero. Terrible. Se fue el helicóptero. Ah, pero viene carro. Viene carro, viene carro, viene carro, viene carro, viene carro. Uy. Uy, ese aún es. Ese era bot, ¿no? Ese era bot. Ese era bot. No, ya agarraron, ¿ves? No, si era real. Ahí están. Ahí están. Están arriba, men. Están arriba, están arriba. Men, me tiemblan las manos, men. Porque siento que la puedo cagar en cualquier momento. Y adiós, gameplay. Es que cuando yo juego sin presión es mejor. Pero cuando yo estoy grabando como que... Uy, uy. Buenísimo. Ya, uno menos, uno menos. Uy, uy. Ya, dos menos, dos menos. Falta, todavía falta uno más. Lo van a revivir al men. Espérate, espérate, men. Uy, ya me vio. Ya me vio. Cúrate, 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 cúrate. Uy. Uy, buenísimo. Men, acabamos otra vez con... Con otro equipo. Pero hay más, creo. Me parece que hay uno más. ¿Ves? ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! Ahí estaba. Ahí estaba el otro real. Men, hemos bajado a cuatro. Men, llevamos 20 kills y faltan 10. ¡Vamos! Vamos bien, muchachos. Me emociono porque... Como te digo, soy un hombre de Alcatraz, men. Entonces, para mí, mapas súper abiertos, pues me suena... Ahí, ven, acá hay uno. Se me hace muy complicado porque... Te pueden matar en cualquier lugar. Y como soy ninja, pues... Uy. Uy, 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 uy. Vini, 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 vini. El atrás era bot. Así que Frasey, lo puedo dejar. El atrás era bot. El acá, 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 el acá. Cúrate, cúrate, cúrate. Uy, uy, espérame. Acá están. Acá están. No, no, no. ¡No! No, 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 no. ¡Uf! Menos mal. Hay otro escuadre que está que se pelea con ellos. Voy atrás, voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás Buenísimo ¡Uy! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡El empalador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cuántos faltan? ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, están en el agua, men! ¡Ya, bien! Están en el agua, no te digo En el agua están los camperos, no te digo En el agua están los camperos Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, pero ¡Uy! ¡El bot! ¡El bot, el bot, el bot! Es que lo... Lo está curando, lo está curando, lo está curando ¡Uy, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! No te has puesto nervioso, Ben, ¿eh? ¡Orgulloso ando de ti! Vamos a ver Pero no sé si quedan reales O quedan ya bots Porque nos hemos matado un chingo de reales, muchachos De verdad De verdad que hemos matado a bastantes, ¿eh? Voy a cambiarme a Katar No me gustan los guantes Espérame, espérame por acá Se acaba de lanzar uno Y está por acá Ya, quedan tres ¡Quedan tres! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! Lo tumbé, pero... Lo tumbé, pero... ¡No, no, no! ¡No, men! Quedan todavía dos Hay que curarse rápido Porque... ¡Ah! Me van a hacer sanguchitos Si es que no me muevo Este men ya se clono Pero creo que... No sé si se volvió Uno entró, uno entró ¿Ese es? No, ese no es ¡Uy! ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Porque ya lo reviven, lo reviven ¡Falta uno, muchachos! ¡Falta uno! ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Gigi! ¡Muchachos! ¡28! ¡Maldita skill, güey! Esto va para YouTube Esto va para YouTube, gente De chill, de chill, de chill, de chill Bien, bien, chicos Denle like, pues, chicos Suscríbanse, comenten No sé Pongan lo que quieran ¡Gigi! ¡28 kill, mano! ¡No, hombre! ¡Bueno, bueno!